¡CAMISAAAAAAA! ¡Te vas a sacar lo que dices, tío! ¿Has visto que ha salido una nueva generación de internet? ¡Talo lo buceaba y no sé por cuál! ¡La puta polla me han dicho, tío! ¡Joder, cómo pega esto, tío! Pues mira, te voy a explicar lo que yo todavía pensado. ¡Joder, loco! ¡Esto es de puta madre, tío! ¡Me la ha conseguido mi colega Lee, tío! ¡El nuevo el Batman! ¡Joder, tío! ¡Se muerta de puta madre, eh! ¡Me ha dado una semillica, tío! ¡Que esto es... ¡Me cago en la puta! ¡Estos canelas en ramas finas, loco! Pues he visto que está ahí la nueva generación de procesadores que tienen... ¡Yo qué sé! Tienen unos núcleos ahí todos guapos y luego tienen otros que son también la polla porque consumen súper poco, tío. Y bueno, la luz está tocada, ¿sabes? Aquí en España, por lo que hay que ahorrar, tío. Y por eso quiero los de bajo consumo también. Porque de vez en cuando, pues lo voy a usar seguramente. No sé para qué, ni cómo funciona, ni cómo activarlo, pero... Seguro que consume menos. Encima he visto que también lleva la DDR5, esta de la nueva RAM, ¿sabes? Y está tú guapa, seguro, tío, porque es más RAM. Y encima 32 GB me tengo que poner. Vamos a ver, si yo quiero 32 minis, o sea, ¿qué me vas a decir todavía de 16? Estás borracho, tío. Total, que estaba yo ahí con mi 9 en 1700K que ya tiene 2 años, tío. 3, 2, 3, no me acuerdo, tío. 2, 3 años... Es que me cago en la... Se me ha metido... Humo en el ojo, loco. Me cago en la puta. Se me ha metido el humo en el ojo. Que más cuece, loco. Qué puto asco me da esto. Suerte que es papel. ¡Joder, loco! Qué mareo. Coge aire que te desmayas. Pues estoy ahí mirando, tío. Como tengo la 3.090 y el i7 12.700... ¿Qué pasa? Que ya no es lo mismo, tío. Yo juego en 4K... Y claro, pues el i7 este de mierda, tío, pues... Pues no, tío, yo paso del i7. Yo necesito mínimo para jugar un i9, tío. ¡Un i9, coño! Me cago en la puta, que me quemo todo el mantel, coño. Ah, buen día. Pues estaba yo ahí, tío, con el i7. 9700K que tiene ya 2, 3 años. Es una... Es una puta mierda, loco, tío. Paso de esta mierda que ya tiene demasiado, tío. Y yo necesito un i9, coño, un mínimo para jugar. ¡Un i9, coño! Entonces me he puesto a mirar y digo... Buah, ¿qué procesador me compro yo para 2022, tío? Porque yo ahora... Cada año te voy a cambiarme el procesador. Si cada año sale algo... Yo cada año me lo cambio. O sea, para eso me lo sacan, ¿no? Para que lo compre. Pues... ¡PAM! Para algo hago turnos de 15 horas en la obra. ¿Me entiendes? Y en el bar. Para que me paguen más, coño. Para comprarme la 1000 CPU de cada año. ¡Hostia puta! Y cuando salga la 4090... ¡Pum! Para dentro lo quítame y me la compro. ¡Pum! 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 Y he visto que acaba de salir la doceava generación esta, tío. Y digo... Pues tío, pues... Está todo guapa. Si todo el mundo le pone ahí la coronita. Y... Que es el rey. Que no sé qué. Que pum. Que está todo guapa. Que está todo flama. Que molamazo, tío. Pues yo... Yo la quiero, tío. La quiero y punto. ¿Que qué dices? Que entre el i7 y el i9... Solo hay... Cuatro... Que solo hay cuatro núcleos de baja eficiencia de estos. Y que no los voy a usar. Pero me da igual. Yo quiero el i9, tío. ¿Que por qué? Porque es lo más top. Yo quiero lo más... Top. Punto. ¿Entiendes o no? Carlos, tío. Aún la puta madre es tonto. ¿Que para qué lo quiero? Para jugar, tío. Bueno, a veces hago streaming. Pero... Utilizo... Utilizo la gráfica. No la CPU. Pero me da igual, tío. Yo quiero lo más top. ¿Que por qué? Por tenerlo, tío. Porque me gusta tenerlo. Me punto. Si a mí me adquieren un foro o algo. Me dicen... ¿Pero tú qué ordenador tienes aquí tanto que hablas? Pues yo digo... Pues tengo un i9, tío. Un i9. ¡Pum! Y me saco el nabo ahí. Encima de la mesa. Y... ¡Pum! Solo por eso merecen la pena esos cuatro núcleos. De baja eficiencia. O alta. No sé cómo me ha dicho. No me acuerdo. Pero igual. Igual puedo hacer una cosa. ¿Sabes qué te digo? Igual puedo coger. Y le pongo con los ocho núcleos estos del i9. Los... Los potentes. Los guapos. Me los pongo ahí para jugar. Los ocho. Y luego los otros ocho de baja eficiencia. Los pongo a minar bitcoins. Loco. Que me han dicho que... Que minando que se gana pasta, tío. Que es la puta bola. ¿Qué? ¿Qué? Que necesito una... Una gráfica. ¿Qué te cae en la boca? Que seguro que se puede con los componentes estos de mierda de ahora. De la CPU. El bajo... El bajo rendimiento este. Baja eficiencia. ¿Cómo coño lo digas tú? Los núcleos pequeños estos. Seguro que me sirven para mí. Me cago en la boca. Por eso. Este me da un par de hostias, eh. Me cago en la puta, eh. ¿Qué? ¿Qué me has dicho, Carlos? Me cago en la puta. La puta.